Mi manas Tengo de verte Si vieras Qué triste estoy Deciré La mala suerte Porque al quererte Perdí tu amor Aquí Guardo tu retrato Aquel Que me gusta a mí Y al verlo Tan solo un rato Más y más Lloro por ti ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame De una vez Tú sabes Que sin tus besos Mi vida no puede ser Más tírame Más tírame Sin tu amor Si crees Tener razón Perdón No lastimes Tanto A mi pobre Corazón Más tírame Más tírame ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez Tú sabes que sin tus besos Mi vida no puede ser Lástigame sin tu amor Si crees tener razón Pero no lastimes tanto A mi pobre corazón Si crees tener razón ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo?